Ella lo que busca es el suspenso y nada más Hace lo que quiere pero callaíta Y como de costumbre tira sus pasos suavecitos Buscando como vacilarse más un poco el ratito Y hace dar cuenta que busca un man Que la suba arriba que le des un long time Y si sigues motivándome así baby arranco contigo Callaíto toda la noche amándote 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 Esa noche nos llevamos al tope un rato Aunque el vino sea barato Esa noche nadie sabe nada Las ventanas van a estar cerradas Y nos vamos a dar un poco de maltrato Un poco de maltrato En el medio de la oscuridad Volviendo con tu sexualidad Te doy servicio a toda hora baby Como a ti te gusta Callaíto y con suspenso baby Si eso es lo que buscas tú Te hace dar cuenta que busca un man Que la suba arriba que le des un long time Y si sigues motivándome así baby arranco contigo Callaíto toda la noche amándote 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 Esa noche será nuestra al fin Oh baby Callaíto hace que tú seas más sexy Ella lo que busca es el suspenso y nada más Hace lo que quiere pero callaíta Pero callaíta Oye, oye, oye Ella lo que busca es el suspenso y nada más Hace lo que quiere pero callaíta Pero callaíta Y como de costumbre tira sus pasos suavecitos Sentándome Buscando cómo vacilarse más un poco el ratito Te hace dar cuenta que busca un man Que la suba arriba que le des un long time Y si sigues motivándome así baby arranco contigo Callaíto toda la noche amándote 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 Esa noche nos llevamos al tope un rato Aunque el vino sea barato Esa noche nadie sabe nada Las ventanas van a estar cerradas Y nos vamos a dar un poco de maltrato Un poco de maltrato Un poco de maltrato En el medio de la oscuridad Jugando con tu sexualidad Te doy servicio a toda hora baby Como a ti te gusta Callaíto y con suspenso baby Si eso es lo que buscas tú Te hace dar cuenta que busca un man Que la suba arriba que le des un long time Y si sigues motivándome así baby arranco contigo Callaíto toda la noche amándote 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 Esa noche será nuestra al fin No baby Callaíto hace que tú seas más sexy Ella lo que busca es el suspenso y nada más Hace lo que quiere pero callaíta Oye, oye, oye Si entre el suspenso y la intimidad Llegas a encontrar ese límite Dame una llamada Dame una llamada Orlando Blaster, Aria Noble Pilo Chance que no le diga Cristonita Jai Toli, Nativo Music Esa noche será nuestra al fin Oh baby Callaíto hace que tú seas más sexy Oh 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 Gracias por ver el video.